Putumayo, tierra donde la cultura y la naturaleza asombran, donde lo mágico y lo real se mezclan. Todos ponen y así es como podemos crecer. Conoce historias de vida y esperanza de la región. Transmitir conocimientos a través de la oralidad. Déjate abrazar por su naturaleza. Sorpréndete con la Amazonía colombiana. Gracias por ver el video.